Con la saga de Halo rondando ya los 20 años en el mercado, era inevitable que en estas 90 misiones que se tiene alrededor de todos los juegos en primera persona, algunas de estas fueran de una calidad un poco más dudosa, con lo que en este video voy a mencionar algunas de las misiones que más odio y que menos me gusta jugar. Vamos a empezar con una misión de Halo 4, que es Clausura. Ahora, esta misión, los primeros momentos, todo muy bien, primera vez que manejamos el Pelican fuera de un easter egg, se ve acá todo muy grande, pero ya que te pones a pensar bien, ¿qué es lo que ocurre en esta misión? Simplemente es ir a punto A, vuelas ahí, está muy bien lo que vas, y luego es espérate en la góndola, que avance la góndola, que se detenga, ve, actívalo otra vez, regresa a la góndola, y sigue ese proceso durante unas cuantas veces más de lo que me gustaría, entonces yo diría que ese es mi problema más grande con la misión. Lo único que la salva un poco es el hecho de que hay unos cuantos diálogos interesantes del Didacta, como ya mencioné de manejar el Pelican, y que los enemigos que nos enfrentamos a lo largo de la misión no solamente es una facción, que eso es algo que yo odio, sobre todo en una de las misiones que vamos a hablar más adelante, ya que aquí en Calusura nos enfrentamos tanto a Covenant como a Forerunner, entonces al menos hay algo de variedad en ese aspecto. Pero al final del día sigue siendo una misión que yo personalmente, o la intento terminar de la manera más rápida posible, que de hecho hay un truco bastante fácil que simplemente vas al final de la misión con el Pelican, saltas un poco con el Jetpack y la acabas, no necesitas hacer nada de lo que la misión te dice que hagas, entonces generalmente hago eso, o simplemente no la juego. Continuemos con un clásico de clásico, con la biblioteca de Halo CE, que fácilmente yo creo que es la misión que todo el mundo va a estar de acuerdo con esto, en general la comunidad, la mayoría nunca le ha gustado mucho esta misión, es tortura en legendario, yo diría que lo peor que tiene esta misión es el hecho que repite igual muchos cuartos, muchos escenarios, básicamente es un laberinto, entonces ya con eso estamos empezando mal. Pero yo diría lo que termina de sepultar esta misión, es que lo único que combates a lo largo de esta es el Flood, que el Flood en Halo 1 no es la facción más interesante, después uno ya va a ver en Halo 3 el cambio que se da con las formas de combate, cómo evolucionan y todo este tipo de cosas es más interesante, pero aún así en Halo 1, que es su primera aparición, tampoco se les puede pedir tanto, son relativamente sencillas, entonces es como, ok, lo entiendo, es prácticamente la segunda misión con el Flood, de hecho, pero al menos en la primera vez que aparece el Flood, es ya como avanzada una misión en la cual nos enfrentamos al Covenant, vimos unos cuantos escenarios diferentes, aunque también comete el pecado de repetir bastante, entonces aquí en la biblioteca, sales de haber enfrentado un poco al Flood, en unos cuantos escenarios diferentes, a enfrentarlos completamente a lo largo de toda la misión, en los mismos escenarios, y sin comentar el hecho de que hay Floods con lanzamisiles, Floods con escopetas y todo este tipo de cosas que, se pueden sentir a lo mejor un poco injustas, entonces yo diría que la biblioteca fácilmente es de esas misiones que, cuando llega el momento de terminarlas en legendario, sí son un poco de sufrimiento. Para la siguiente entrada voy aquí a hacer algo, que va a ser juntar las tres misiones de Halo 5, que simplemente son explorar una zona pequeña, más que nada porque ni las contaría yo como misiones, básicamente es ve, habla con una persona, ve, habla con la otra y se acabó. La razón por la que estas misiones existen, aparte de que se ven muy bonitas, y es para que veas un poco el escenario y explores, es básicamente para aprender más de la zona, algunas cosas de, ah, cómo es este asentamiento, cómo es este lugar, pero después de que haces eso, estoy seguro que la mayoría no lo hace, de hecho estoy seguro que la mayoría simplemente va, objetivo, objetivo, vámonos de aquí. Aún así, ya que uno explora todo lo que tienen que ofrecer estas áreas, no hay mucho más que hacer después de esto, a lo mejor no más recordar algunos datos curiosos, o aprender un poco más de los personajes que habitan estos lugares, pero Meridian, estoy seguro que a nadie le importa, el planeta de los Elites es mucho más interesante a comparación, pero aún así no se siente para nada como una verdadera misión. Ah, y también, cuando salió Halo 5 se decía que era el Halo más largo, y el número de misiones lo era, pero si quitamos estas tres misiones que básicamente son relleno o no tienen mucho que aportar, en ese caso Halo 2, o tal vez Halo Infinite, son los más largos en lo que es número de misiones. Vamos con otro clásico de clásicos que es Cortana en Halo 3. Estoy seguro que la mayoría no me va a refutar que esta es posiblemente la misión más odiada de Halo 3, como ya mencioné en mi tier list de este juego. Además de esto, como la biblioteca es una misión enteramente enfocada en el Flood, pero al ser sus versiones de Halo 3, se me hace mucho mejor combatir con ellos, pero aún así una misión entera con estos no me parece lo mejor. Aún así hay otras misiones en Halo 3 de puro Flood que no me molestan tanto, pero Cortana tiene estas secciones en las cuales no te puedes mover, ya sea porque el Greymind o Cortana te están hablando, que esto en general es un problema de Halo 3, pero en esta misión se lleva al máximo, ya que fácilmente esta sola misión tiene más de estos momentos que el resto del juego. Esta simple misión, más que las otras nueve misiones que hay en toda la campaña, con lo cual se llega a ser muy molesto, no hay forma de saltártelas normalmente. Si bien recuerdo, hay una forma creo que si te haces daño, o ya con el cráneo este de acrofobia, pues puedes volar y que se salte un poco el diálogo. Aún así es muy molesto, yo no entiendo cómo ya hace más de 15 años, cuando Halo 3 estaba en desarrollo, ninguno de los desarrolladores se paró y dijo, oigan, creo que esto es muy molesto para rejugar las misiones. Pero no, se quedó y salió así el juego, no hay mucho que hacer al respecto. Entonces si ponemos el hecho de que son puros flots, el hecho de que Cortana y el Greymind no te dejan estar jugando en paz, y el hecho de que la misión prácticamente es ve a un cuarto por Cortana y regrésate por los mismos cuartos que ya visitaste. Entonces tenemos escenarios repetidos, una sola facción, que aunque el flot en Halo 3 me parece que es su mejor versión, siento que no es suficiente para una misión entera, pero para terminar de arruinarla, básicamente esos momentos con Cortana y el Greymind me vuelven loco, o sea, no me gusta, te detienen en seco, con lo que fácilmente Cortana es de las peores misiones de la saga. Sorprendentemente para tantos Halos que existen, estas son las únicas misiones que no me gustan para nada. Me gustaría que comenten cuáles son las misiones que ustedes odian con todo su ser. Yo diría que de seguro la mayoría va a repetir la biblioteca y Cortana, pero fuera de esto me gustaría escuchar cuáles son sus opiniones. De Halo Infinite 2 el problema de que no hay lista de misiones, pero estoy seguro que hay mucha repetición también en esa campaña. Y sin nada más que agregar, yo soy el George y me despido. y sin nada más que sub� el lugar.